Mi homie está en el trap, el pedo es de verdad Su jefe está llorando porque tiene que jalar Del gatillo Robando comis en el 30, en la cangurera trae el 30 Anda bien adiando por si vienen los cops Anda bien activo hasta que viene el olor Voy de pasajero y a tope su fogón Se ve que está quemado, se ve bien canetón Saliendo por la papa Saliendo por la papa Corre, corre, no mires atrás Corre, corre, no vayas a hablar Corre, corre, no mires atrás Corre, corre, no vayas a hablar Olvida el estrés, cuenta los de 100 Hoy estamos abajo, mañana en el top 10 Hoy andamos en bocha, mañana en un Benz Hoy tenemos un cero, mañana serán seis Seis de la mañana y en la yeca Persigo la chuleta desde tempran El sol pega la nuca y no hay manera De que me relaje Sientes el coraje, no cargó blindaje Solo mis tatuajes, aunque se haga maje Le aplico en la maje, le aplico en la maje Aunque se haga maje, le aplico en la maje Corre, corre, no mires atrás Corre, corre, no vayas a hablar Corre, corre, no mires atrás Corre, corre, no vayas a hablar Saliendo por la papa Saliendo por la papa